... ...bueno pues sí, aquí estoy sentada... ...porque resulta que tenía muchísimas ganas... ...de hablar con alguien que no está aquí en Córdoba... ...porque él vive fuera de nuestra ciudad... ...pero que es un imprescindible para la cultura... ...y que presenta un disco... ...Rafael Trenas, ¿por dónde anda? ...ahí te tengo... ...buenas, ¿qué tal? ...muy bien, estamos aquí en Málaga... ...ahí en Málaga, qué buen sitio también para estar ahí, ¿no? ...sí, la verdad que sí... ...nos da mucha envidia, nos da mucha envidia que lo sepa... ...Rafael Trenas, lo primero... ...Rafael Trenas, cada vez que en la prensa decimos... ...Rafael Trenas, decimos Rafael Trenas, hijo... ...sí... ...para que hagamos la distinción... ...entre Rafael Trenas, padre... ...que es todo un emblema... ...es alguien, bueno, con un carisma especial... ...y además un pedazo de guitarrista... ...excepcional que tiene aquí en nuestra ciudad... ...y tú, que le vas a la zaga, no... ...que, amigo... ...yo no sé decirte si está a la par o está incluso... ...incluso por arriba, a ver, cuéntame... ...nada, lo intentamos, lo intentamos... ...tenemos siempre la mitad muy alta... ...pero eso... ...sirve de motivación... ...para seguir estudiando y mejorando... ...la guitarra para ti... ...te pasa como igual que a tu padre... ...la guitarra para ti es tu vida... ...la guitarra para mí es una compañera de vida... ...es una forma de expresarte... ...que va más allá de las palabras... ...y que muchas veces cuando tiene a lo mejor algún problema o algo... ...te agarra a tu guitarra, como decía mi padre... ...y cuenta y piensa y hace las cosas de otra forma, ¿no?... ...o transmite de una forma diferente... ...desde pequeño con tu guitarra cuesta... ...¿cómo fue esa primera vez de ponerte una guitarra en las manos? Bueno, pues mi padre de pequeño siempre me tocaba la guitarra en la cuna... ...me cuenta mi madre que se enfadaba más con él... ...me decía que va a despertar niño, que va a despertar niño... ...no lo molestes con... ...no, no, que yo toco aquí flojito... ...y bueno, y la verdad que pues eso también va calando... ...pero lo curioso es que después... ...a la hora ya de tocar el instrumento ya de una forma más dedicada... ...profesionalmente... ...mi padre, por ejemplo, siempre ha esperado a que... ...a que fuera yo el que le pidiera, yo el que le exigiera, ¿no?... ...por el tema del mundo del flamenco... ...como el padre guitarrista, el niño tiene que ser guitarrista a la fuerza... ...como el padre cantado, el niño le tiene que gustar flamenco... ...que va, eso nunca... ...mi padre ha pretendido eso... ...y sin embargo yo creo que eso ayuda justamente más... ...a que el amor por la música y por el flamenco sea más verdadero. Está claro que lo que no es por obligación... ...y te estamos viendo ahora mismo con esa presentación... ...que la haces justamente este sábado... ...pedazo de concierto en el Teatro Mongora... ...que es la presentación de tu nuevo disco... ...¿qué horizonte es el que vislumbras tú?... ...así se llama tu disco. Exacto, bueno, pues el horizonte es algo enigmático... ...algo que está allí que realmente cuando llega ya no está, ¿no?... ...por eso se ha cogido el título de este título, ¿no?... ...es el caminar, es la vista hacia adelante... ...hacia nuevos retos, nuevos objetivos... ...y qué mejor que este título para este disco, ¿no?... ...el propio horizonte es donde está el futuro... ...y musical, ¿no?... ...y bueno, pues este disco da pie a ello. Rafa, una producción de atrás que es imprescindible e importante... ...el apoyo, el arrope y también, bueno, pues estar rodeado... ...de gente que te está apoyando y que te está quitando fallones... ...para decirte, no, espérate, tú céntrate en lo tuyo... ...ponte con tu guitarra que nosotros estamos aquí para el resto. Claro, una producción y una puesta en escena siempre de un disco... ...todo lo que conlleva desde la grabación, la masterización... ...el contacto con músicos, la hora, el diseño propio del formato de disco... ...todo eso conlleva un tiempo que, bueno, nosotros los músicos en general... ...tenemos que dedicarnos a practicar, que ya de por sí... ...cada uno tiene sus problemas, tiene su día a día y es complicado, ¿no?... ...entonces, claro, ese trabajo y esa proyección que te da y esa ayuda... ...pues es básica, en este caso se ha hecho desde la Casa Azul... ...que siempre estaré agradecido y doy gracias, ¿no?... ...por su labor y su empeño conmigo, ¿no?... ...y, bueno, es fundamental. ¿Cómo se ha elaborado este disco? Porque yo he estado por allí de vez en cuando por la Casa Azul... ...y os he visto metidos allí en la sala de grabación y... ...bueno, aquello es un mundo aparte, un microcosmo lo que tenéis allí montado. Vaya, eso es un microsistema ahí que se crea a la hora de grabar... ...y, bueno, pues a base de horas, de producción, de grabación... ...de contar con músicos, de volver a repetir, de esto no nos gusta... ...o incluso cambio de última hora... ...es, pues, un trabajo un poquito arduo y complicado... ...que se disfruta mucho en el camino también... ...porque todo este proyecto te va regalando momentos muy mágicos, ¿no?... ...el hecho de grabarte, de escucharte por primera vez... ...o escuchar cosas que de pronto quedan increíbles... ...y no te la esperabas, pues la verdad que te lleva muchas sorpresas... ...en todo este camino. ¿Qué sorpresa nos vamos a llevar los que vayamos? Porque desde luego yo lo que estoy es invitando a todo el mundo... ...a que se pase el sábado a las 8 de la tarde por el Teatro Góngora... ...porque esto va a ser un espectáculo... ...yo no me lo pienso perder desde luego... ...y voy a estar allí escuchando y disfrutando... ...¿qué vamos a encontrarnos? Bueno, pues el concierto que tiene lugar 29 de enero... ...como bien has dicho en el Teatro Góngora, a las 8 de la tarde... ...va a presentar lo que es el disco en sí... ...con la puesta en escena de estos siete temas... ...de los cuales hay uno que es de mi padre... ...que es lo que he decidido registrar en el disco... ...porque, bueno, para hacer el camino este que presento al horizonte... ...primero tienes que saber de dónde viene, ¿no?... ...y yo creo que era de ley ponerlo... ...ponerlo ahí. Yo creo que es muy importante eso, saber de dónde viene. Yo creo que es fundamental, ¿no?... ...y bueno, los otros seis temas son de nueva creación... ...todos compuestos por mí, voy como intérprete solista... ...acompañado por un elenco pues magnífico de músicos... ...con colaboraciones especiales como la de Amalia Barbero, Lía... ...y Manuel Jiménez Albaile, que bueno, pues ambos tienen un currículum... ...y una trayectoria que yo creo que sobra las palabras... ...y aparte, bueno, pues como he dicho, un elenco maravilloso de músicos... ...como Luis Dorado, David Moñiz, Álvaro Llano, Sara Corea, Raúl Micó... ...Juan Diego, que son pues, para mí son las champions de los músicos... ...que puede llevar hoy en día. Bueno, desde luego eso es éxito asegurado... ...yo ya te doy la enhorabuena anticipada, aunque espero dártela después... ...cuando terminemos del concierto... ...pero está claro que es un imprescindible de este fin de semana... ...en el Teatro Góngora, que no nos podemos perder... ...yo sé que el sonido no es lo mismo, o sea, este sonido que van a escuchar... ...porque yo le he pedido a Rafael Trenas que cogiera su guitarra... ...claro, no se podía ir de aquí sin darnos unos pequeños sones... ...no es lo mismo que vamos a escuchar en el Teatro Góngora... ...¿dónde va a parar? Ya saben que por mucho que lo intentemos... ...no suena igual, pero aún así, aún así... ...suena tan bonito como esto. Nada, ¿tres Raqueo? La pinceladita. Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber sacado un huequecito de ese ensayo que estás haciendo tú particular ahí en tu casa. Y lo dicho, que nos vemos. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Ana. Un beso y un abrazo para todo el equipo. Un horizonte larguísimo, larguísimo y precioso. ¿De qué te esperas? Gracias. Gracias. Bueno, pues ya lo han visto. Gente estupenda que sale de nuestra ciudad, pero que vuelve, siempre vuelve. Nosotros seguimos ahora con nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!